¡Viva la reina! 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 puntuales nosotros siete y media y decirle a todas las comparsas también que sean por favor responsables, que seamos puntuales para dar un show hermoso como se merece Santa Cruz, para que no hayan esos baches, las reinas también que sean puntuales para que estén ahí radiantes y hermosas brindando toda la alegría, porque eso queremos que el corso y este año sea maravilloso de todas las formas Como anécdota contarte, o sea parecía raro el pensar de que la reina esté temprano esté ahora, y ahí nos dimos cuenta que los coronadores, o en este caso la comparsa que es la que se encarga de abrir los distintos eventos, son los que pueden acelerar o frenar el recorrido La gente en la precarnavalera salía muy contenta porque nosotros partíamos ocho, ocho y cuarto de acuerdo al horario establecido Entonces, para este caso el tema del corso no va a ser la excepción, vamos a estar con Davinia Hemos hablado con Pipo, hemos hecho un pacto de caballero que le hemos dicho, Pipo nos las tenés que entregar y ahí está Alejandrito que se encarga de eso, por lo menos treinta minutos antes, para estar con Davinia en hora, porque la gente merece respeto la gente que sale desde el plan 3000 la villa primero de mayo, y va a ir al corso, porque estamos seguros hemos calculado con la CCC, que más de un millón y medio de personas durante las cuatro fechas que estuvieron en las calles, y el corso no va a ser la excepción, cuando hablabas del carro Davinia, bueno hablábamos de la sinfonía, bueno, que es lo que va a ser, nosotros vamos a ser los músicos, los instrumentos bueno, y Davinia va a ser aquella hermosa melodía que va a ir a diario y va a salir en el largo del recorrido, sin duda van a dar la nota ese día, pero bueno Davinia, por favor, invita aparte de la invitación que hizo, también dio la recomendación de que todas las reinas estén ahora, y esto es para todos y nos va a servir, o sea que nuevamente la invitación para el gran corso este día sábado, ya no falta nada para poder compartir con toda la gente hermosa el gran corso cruceño a realizarse este sábado 18 para poder compartir con toda la gente una vez terminemos todo el recorrido, ya nos vamos a la mejor tarima, junto a Paseña, este camarote, para compartir con todos los queridazos y toda la gente y de verdad queremos hacer una cordial invitación para que ustedes puedan, de verdad, presenciar este corso hermosísimo, agradecer a la ASCC, a Paseña, a toda la gente que nos está apoyando ahí dice Gary bueno, nos pasa y nos toca el oído algo importante nos echan tinta a veces a los carnavaleros bueno, nos esforzamos tanto con el traje en el recorrido y que terminamos todos pintados y demás y también le echan espuma a la reina, no sé si vieron unas imágenes de una reinita en el corso infantil, que lloraba y lloraba y lloraba, porque le echaban espuma, seguramente vamos a evitar que vaya a pasar eso, le pedimos a la gendarmería que nos dé una mano por favor, controlando esa situación porque al final termina desluciendo lo que es el corso es como una gracia tonta echarle espuma a la reina o incluso se ha visto años anteriores que les ha llegado un par de globazos o sea que por favor, muchísimo respeto y tratemos de no deslucir tanto esfuerzo y a una reina tan bonita que tienen los creídazos, chicos muchísimas gracias, Davinia, gracias por el esfuerzo nuevamente de hacer la invitación y por todo el apoyo que me han dado, chicos para mí ha sido fundamental, de verdad, muchísimas gracias a todos, a todos los que están ahí en su casita y a todos ustedes y a toda la producción también y al pueblo lo esperamos en la calle Sucre es un compromiso, los tres días de carnaval la resolución del consejo municipal permite solo a los coronadores tener una tarima y adicionalmente tenemos que dar un show para que el pueblo pueda divertirse va a haber banda, va a haber tamborista va a haber música va a estar Berti Tacaná artistas invitados durante los tres días estamos todos preparados va a estar Alejandrito y los 53 tres creídazos alegres ahí esperando que toda la gente vaya y pase por nuestra tarima porque realmente se van a divertir bueno, por Alejandro y por sus palabras también vamos a ir en la mañana de hoy nuevamente, chicos, les agradecemos y los despedimos deseando lo mejor para todos este carnaval nos despedimos con música arriba el volumen porque se despiden los creídazos bailando con su reina en la última hora de traer CREIDAZO siempre CREIDAZO soy feliz con mi moto ¡Gracias!